La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más grave del siglo XXI, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se calcula que hay 42 millones de niñas y niños con sobrepeso, de los cuales 35 millones viven en países en desarrollo. En este contexto, y de acuerdo a datos de la UNICEF, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil, afectando principalmente a los estados del norte del país, mientras que a los del sur, el problema es por desnutrición o que ha afectado la salud de los infantes. Es por ello que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en coordinación con la Unidad de Proyectos Estratégicos, llevó a cabo la conferencia Obesidad y Sobrepeso Infantil, con el cual se buscó capacitar a los maestros de educación física para que tomen las medidas necesarias y desde los centros educativos se combata este trastorno alimenticio. En México es un problema que ha ido creciendo de manera muy importante en los últimos por lo menos 10 años y es un tema relevante en el que los maestros pueden incidir, en el sentido de que ellos son los que están a cargo de los alumnos, ellos son quienes pueden un poco incidir en lo que los niños comen o en las actividades físicas que los niños realizan en la escuela. Entonces la idea es hacer un poco, concientizar sobre la importancia de la obesidad infantil y tratar de plantear cuáles son las posibles soluciones para este problema. Estados Unidos es un país desarrollado, es un país primer mundista, pero en México el asunto es que la obesidad está mezclada con todavía un problema de desnutrición, un problema de diarreas y todavía muerte infantil por diarreas y por enfermedades respiratorias que se asocian a desnutrición. Entonces tenemos como ese doble problema que resolver. A decir de la ponente, la Máster en Salud Pública de la Universidad de Emory, Atlanta, Estados Unidos, este trastorno se puede controlar si desde los centros educativos se prohíbe la venta de comida chatarra y se instalen bebederos en escuelas del Sistema Educativo Nacional. Está bien demostrado con estudios científicos que los niños que no reciben, que no son lactados, son niños que de adultos y de niños, o sea, durante su edad de infancia y como adultos es mucho más probable que sean obesos que los niños que recibieron lactancia materna. Entonces promover la lactancia materna es una de las cosas más importantes, la exclusividad de lactancia materna, mejorar los precios y la disponibilidad de alimentos saludables, porque si queremos que los niños no coman comida chatarra, pues tiene que haber una opción alternativa, saludable y pues costeable, que los niños puedan comer en vez de esa comida chatarra que están comiendo. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas informó, para MVM Televisión, Irán Sánchez.